...y por supuesto con el Dr. Abejas, así que tenemos un programa super... ...este cuerpo, caribeño. No, cortemos esa parte. Y sobre todo... Hacemos un micro piquete. Continuamos mis queridos amigos en su programa Noche para Todos. Y en este día vamos a hablar sobre... Esto lo podemos realizar dependiendo el tema de salud, el problema de salud. Y si a usted le encanta y se quiere... Ya no puedo ver. Ya que me haga la vista. Vamos, vamos, vamos. Ya, 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 vamos. Ya, 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 ya. Yo le aviso a Don Goy.